¿Qué te pareció Sexo con Café? Que fue hace, ya llevo tres veces consecutivas y me disfruto muchísimo todo el conocimiento, toda la diversidad que se presenta aquí, me gusta demasiado, ya en las tres ocasiones que he venido siempre participo y pues siempre gano algo, sino que me gusta el hecho de poder interactuar con los panelistas, me gusta el conocimiento que ellos nos pueden ofrecer y la diversidad de pensamientos que se genera. Por ejemplo, esa me gustó demasiado por la confrontación que hubo entre todas las, o sea, entre esas comunidades y el tipo de pensamiento que se da, que es totalmente diferente y que uno muchas veces los catacloga erróneamente. Siempre me disfruto mucho Sexo con Café. Soy una nifocafeinómana. Bueno, buenas noches. Pues a mí Sexo con Café lo sigo hace tres años, ya me ha gustado mucho el tema que haya un espacio público en el cual se puede hablar del sexo, ya que como vivimos en un país tan católico, tan rígido con el sexo, es un tema tabú en muchos aspectos. Sexo con Café nos permitió a nosotros como interactuar, conocer, hablar de tantas cosas que muchos jóvenes podemos tener dudas, tener, no sentirse seguro respecto a su sexualidad, sentirse rechazado y encontrar un espacio como este en el cual se puede hablar libre de todo, hacer confrontaciones como la que se hizo hoy, de todas las comunidades, conocer a fondo a cada comunidad, es un espacio muy chévere y muy bacano y los felicito por haberlo creado, los espero para el próximo año. Bueno, muchas gracias a Felipe y a Melisa por haber hecho parte de Sexo con Café.